hola a todos amigos y compañeros coleccionistas les habla su señor carlos de su canal charly wheels en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo acerca del resultado de la casería que vieron anteriormente a este vídeo o sea este vídeo que estoy sumiendo el anterior vídeo a este que están viendo ahorita ahí van a ver lo que puede conseguir pero de manera rápida obviamente donde enfocar en el pasillo ahí a poner uno por uno y si se escuche de fondo unos planos pero espero que no se me pasa otra vez como si fuera luz en otra ocasión así que comencemos con el vídeo bueno amigos y compañeros coleccionistas les habla aquí pues amigo carlos y pues quiero mostrarles por fin el resultado de esta casería pues vaya exitosa que en verdad no me esperaba los resultados pues vaya resultado en sí de lo que se pudo conseguir el día de hoy así que bueno antes que nada voy a contar voy a mostrar las fotos las piezas según la tecnología del día de hoy sábado 15 de mayo digo 15 de agosto perdón 15 de agosto ya estoy desorientado tanto por la cuarentena ya no sé ni qué día vivo así que bueno 15 de agosto 2020 así que vamos a ver según el orden como los como consiguen como si como si pudo conseguir estas piezas antes que nada esta primera serie que van a ver ustedes a continuación serie premium me ayudó en este caso mi amigo mi gran amigo y compañero coleccionista juanjo wheels así lo pueden buscar en su canal de youtube que va a tener pero ya tiene la cuenta de youtube pero no ha subido vídeos por situaciones personales no ha podido subir vídeos pero va a subir pronto vídeos y que por favor le recomiendo que por favor apoyen a mi amigo y de una vez y una vez si se pueden suscribirse lo más pronto posible para poder ver qué es lo que va a llegar y pues está en su primer vídeo que va a tener buenas sorpresas ya me dijo más o menos qué es lo que va a hacer pero no se los voy a decir espero que mejor se lo escuchen por parte de él por su propia voz así que comenzamos con el ron en cronológico respectivamente ante esto las primeras piezas que consiguió en la día de hoy la cacería fue en un tienda de supermercado y mi amigo fue muy temprano en la mañana y resulta que tuvo la posibilidad y encontró estas series encontró dos series de estas premium ahorita van a ver cuáles son primero empezaremos con la primera pieza de esta serie en así en el ron en cronológico así como me las puso primera pieza es nada más y nada menos que esta scooby-doo de la mister machine esta pieza hace ilusión vaya la hermandancia a lo de scooby-doo en este caso la máquina del misterio de scooby-doo y se ve la tarjeta si están llegando a ver ahí está bilma scooby-doo shaggy daphne y se me va el nombre de este güerito se me va el nombre pero ésta es esta daphne scooby-doo shaggy y ya se me fue bueno el punto son ellos todo el team de la mister machine en este caso y ellos también ustedes vean los detalles que tiene este auto así a simple vista rápido está igualita que la otra edición que sacó el año pasado hot wheels lo único que cambia en este caso hay perdón lo único que cambia en este caso es nada más y nada menos que las reines ahí lo están viendo ustedes los reines son totalmente diferentes en comparación a los del año pasado es la única diferencia ya lo vi minuciosamente todo detalle por detalle y es lo mismo solamente la misma pintura solamente que los bienes se dan cuenta tiene esas orillas de color amarillo mientras que las de abajo son otros bienes diferentes así que vamos a seguir con la siguiente pieza de esta primera cacería sabatina en este caso no lo voy a mostrar tanto detalle porque porque ya lo mostré en un vídeo acerca de esta pieza la segunda pieza que consiguió mi amigo juanjo wills es nada más y nada menos que esta rck de completo el control el radiocontrol remoto de toy story para que me entiendan o el control remoto o el radiocontrol de toy story este auto como fue muy buscada al inicio pero miren aquí lo pudimos conseguir lo puedo conseguir mi amigo juanjo ahí colgadito bien chingón de hermoso todas las piezas están preciosas ya vi la cesta hay caray acaba de parpegarito a la luz este está hermoso todo esto en verdad está preciosa sin duda alguna y la está viendo ustedes con estos detalles en la parte frontal la base es igualita es todo metal muchos piensan que pero sea plástico pues la antena es plástico la para el parachoques azul es plástico y ya nada más y los reines rojos obviamente los reines son de plástico y las llantas son de goma al igual que la mystery machine que acaban de ver a continuación la siguiente pieza ya para hacerlo más rápido lo más rápido posible es nada más y nada menos que este volkswagen classic bar este bochito que hace alusión a la videojuego de forza motosport 7 en este caso y los también de ustedes es un bochito que había salido anteriormente en una serie boulevard un bochito color dorado idéntico es este mismo pero dorado y aquí lo está viendo en su variante color azul haciendo alusión obviamente a la de forza motosport 7 en la parte de abajo las partes de la base es totalmente metálica y antes de goma listas ellos también no tienen relieve las llantas y igual tiene detalle ahí dice forza y la parte superior pues está en zona azul y eso no tiene detalles tanto en la parte trasera tiene igual una placa que dice force y nada más realmente los usuarios delanteros y nada más y el seguro de la cajuela así que ahí está viendo la siguiente pieza les voy a mostrar la otra pieza que me pudo que se llama amigo juanjo esta es la pixa planet rock o la camioneta de pixa planet de la enseñanza ilusión es la primera película de toy story y que otra vez ha salido en varias veces en otras ocasiones esta camioneta de pixa planet en otros vídeos y en otros estos conocían y en otras películas de disney pixar que ha sacado él está viendo con detalle tiene franjas y golos pues no tiene tanto detalle solamente tiene como tipo óxido se están viendo ustedes y tiene ese tipo óxido dice pixa planet en la parte superior igual que la parte de la puerta dice pixa planet tiene esos paros aquí si también una direccionada y naranja y luego que la parte trasera llantas de goma reinas de plástico color café llantas de goma con relieve la base metálica y la parte de atrás dice de yo pero haciendo ilusión de toyota pero obviamente que traen la to y luego está estar yo y tiene una tampografía si se encuentra la parte trasera como calcomanías probablemente son por medio láser y por último la última pieza de esta serie claro de esta serie no era casilla de esta serie es nada más y nada menos que la tan esperada rick ship o la nave de rick and morty o la nave rick esta pieza como es la nueva pieza que ha solución a esta nueva serie esta nueva pieza es pues vaya la redundancia es nueva y lo estoy diciendo tal cual es de la nueva serie viene bonito el detalle aunque hoy está bueno más buena vez de esta nave con mayor detalle así que es pensar tantito van a verlo con detalle aquí dice real ray 2 pero no tienen tanto reales pero igual lo vamos a ver a continuación así que bueno esta es la quinta pieza de esta cacería aclaro es de las primeras cinco piezas de esta cacería que pudo consigue mi amigo fan con wheels colgadito como debe ser así que bueno ya para hacerle un espacio aquí en estas piezas voy a ponerlas aquí un lado tal cual y voy a poner las siguientes piezas que pudo que pudiera conseguir por mi parte por parte mía esto lo que conseguí por parte mía y vamos a iniciar con las primeras piezas las primeras piezas que conseguir en la cacería es nada más y nada menos que está 2020 ram 1500 rebro esta es la primera edición de la camioneta 2020 ram 1500 revel que sale en la caja n hace alusión por primera vez en la caja n de 2020 y obviamente está bien en más uno por caja esta pieza está muy bonita me gusta personal me gusta está bonito el diseño está un bonito ligero no más tiene tampografía delante y lo están viendo dice ram y tiene los cuadros traseros digo delanteros y los traseros también y dice ram en la parte de atrás ellos están viendo siendo una muy bonita pieza en absoluto siguiente pieza a mostrar es nada más y nada menos que la duc and raw la segunda variante de este patito o famosísimo patito en este caso sale en su otra variante pero en lugar de con que haya enojado ahora tiene una carita como de ojos bizcos que lo están viendo bonito diseño base metálica cuerpo de plástico llantos de plástico es igual interesante que esta vez tiene si se dan cuenta ojos de estrella bonitos son los chistosos pero bueno están viendo y esta pieza obviamente se une a la colección siguiente piensa que les quiero mostrar ahorita mismo es esta 2019 ford ranger raptor esta nueva pieza que también sale en la caja n de 2020 y por ende esta es la variante de la primera pieza que salió en la caja si más no me recuerdo en la caja no que hola h algunas dos pero creo que fue en la chica salió esta variante esta primera edición donde sale en color blanco y tiene como si fuera alusión a que se estuviera cuartea en la parte superior si lo están notando a ver tienen no tan no tiene fados traseros solamente el relieve de los lados al igual que el delantero no tiene el relieve no tiene pues pintura solamente tiene por relieve y en la parte frontal si aunque parezca como si fuera luz pero no es tampografía así como quebradiza si se encuentra la parte de la cajuela digo de la parte del cofre así que tiene bonito detalle así que sin duda alguna bonita pieza luego sigue esta pieza que es la 2019 chevy celerado trae el bosque y esta pieza ya sale igual en la caja h de 2020 y hace ilusión otra vez en la caja n de 2020 su segunda la primera variante que salió en color blanco con franjas negras la gente que lo que había en blanco es lo que lo que está en negro este era blanco y lo que está en blanco imagínense de negro esa fue la primera variante que ha salido así que bueno él está viendo ustedes bonito diseño sin duda alguna simple pero bonito ahí dice chevere igual que la parte frontal lo más tiene el logo de chevere no tiene más que todo relieve así que bonita pieza luego de aquí sigue la 1991 gmc cyclone esta variante en esta camioneta negra una chulada de pieza tiene tampografía en la parte trasera como lo están viendo está bonito detalle dice cyclone gmc y pues aquí dice igual gmc en la parte delantera pero no tiene este tampografía en la parte frontal tampoco nada más es puro relieve lo que están viendo ustedes ese cyclone con la parte de la puerta que dice cyclone en la puerta dice cyclone de sorprenden los mismos ganas que tuvo la primera edición que fue en negro no hay mucho que decir esta pieza pero bonita sin duda alguna la siguiente pieza que les quiero mostrar de esta nueva colección vamos a comenzar con buenas piezas la primera pieza que quiero ahora también que me gustó mucho mi colección va a ser nada más y nada menos que 2020 cuenisex es que esta que salió parecido como a la real ajera r alcón y se cajera pero no es otra es diferente se dan cuenta que el alerón es totalmente más bajito que este es un alerón muy alto la parte superior no tiene el fantasma como tiene el logo no tiene esa parte de detalle delantero así que no es la misma pieza pero imagínense que es casi parecida si lo están viendo pero no es la misma por si tenían duda en eso en su lugar y vamos a ver qué respecto tiene esta pieza esta pieza hace alusión por primera vez porque porque es una versión de 2020 y es la primera edición que sale de esta pieza tiene tampos en la parte delantera una franja en la parte de la del cofre tiene una franja verde una línea verde bajito por lo verde bajito la parte trasera no tiene tampografía solamente la parte lo que dice quiere cuanisex y el escape aquí que viene la parte trasera y el alerón en tamaño grande viene por su diseño es una pieza pesada sin duda alguna no tiene tanto detalle en la parte superior solamente dice 2020 porque fue por primera vez que salió este modelo y ese prototipo de 2020 salió este mismo año errado pero si es posible así que bueno bonita piensa que también se agrega obviamente a nuestra colección siguiente pieza es este astana hollow que es desde la versión de fast and furious spy racers corredores espía en este caso es una variante es una nueva pieza que se une a la nueva serie retro de 2020 y obviamente hace alusión a la auto deportivo de este caso de la de un personaje que no me he visto en absoluto pero esta serie es de netflix ahí dice netflix en el cuadrito aquí que estamos también lo estoy señalando dice netflix pero pueden ver ustedes y en caso de que tenga netflix ahí tenga la posibilidad de poder ver la pieza digo la serie perdón y ver de que se trata pero obviamente es animada tiene tantos detalles simples tiene granjas aire y color azul marino naranja y un azul cielo la parte trasera tiene esa franja en medio solamente tiene detalles en la parte trasera con esos faros traseros sin duda alguna pues bien está sencillo el diseño nos en cuanto a la topografía no viene tan detallado como aquí en la tarjeta pero realmente esto es un básico y nos vamos a poner fisquillosos como si fuese un premio siguiente pieza es este custom 2018 fue un mustang gt pero éste tiene una alusión diferente a solución a un corredor y este caso yo ahí lo gano ahí está la firma de yo y lo gano y luego es un vídeo específicamente esta pieza y respectivamente especificación técnica en cuanto a esta pieza pero por mi propiedad va a ser algo rápido sencillo solamente vamos a ver el número 22 aquí lo están viendo en la parte superior número 22 se dice lo gano en la parte inferior igual que la parte superior aquí se lo gano aquí también se lo gano aquí está el logo de lo gano en la parte del cofre es el logo que está aquí que está un arrojo es el mismo que están viendo ustedes aquí que si fuera el número uno haciendo alusión y pues está bonito sin duda alguna bonita pieza es primera edición que salen como se anda haciendo alusión en este aspecto de yo y lo gano en la pieza número 222 de los 250 que saca hot wheels diferentes al año luego la siguiente pieza los que vamos a estar es esta dos mil novecientos ochenta y cuatro pontiac fire veras esta pieza que sale por primera vez en la caja m a poseer a hacer otra vez en la caja n sin duda alguna un menino y es bonito diseño muy simple minimalista no tiene más que puedo realizar en la parte trasera al igual que la parte frontal la parte frontal tiene el logo tal cual igual como de farber ahí están viendo igual para que no se llega a notar mucho en la parte aquí lo estoy señalando con el dedo en la parte frontal que se nota pero por la luz no se nota mucho que digamos que le parece unas ramas o unos cuernos pero está bonito bonito sino alguna así que se anexa a la colección siguiente pieza es este 1989 mazda sabana rx 7 fc 3s está un poquito cortito el nombre pero me parece casi como si fuera a un nissan que ha salido últimamente pero no es un nissan este es un mazda diseño bonito los interiores color negro esas llantas relucientes totalmente me recuerdan de las mazdas que salió de toretos de la carrera de la primera película que sacó de fast and furious de toretos más rápido de rápidos y curiosos igual aquí no más lo único que tiene tener la parte trasera dice luego de hot wheels están las calaveras y la parte frontal solamente son faros solamente que se levantan estos cuadros que están viendo son son todos que se levantan realmente cuando les enciende es el auto y obviamente los activas no porque se enciende el auto y se va a levantar los cuadros así que bueno la pieza siguiente pieza que se anexa la colección es este bat móvil ya ha salido varias veces no tiene tanto detalle solamente que hace este color como grisáceo y negro a la vez el único que cambia es el color y los fines ahora en un con un anillo de color azul azul cielo pero brillante y nada más así que esto más no quise hacer tanto énfasis porque es una pieza que ha salido últimamente en varias varias ediciones así que pues bueno vamos a seguir con otra pieza la otra pieza que les queremos que les está datsun blue bear wagon 510 de 1971 esta pieza ya ha salido en otra edición aquí les vamos también vean esa es la primera y este es esta es una variante pero la primera variante de estos 2020 es esta en color rojo ahora esta solución con color negro es lo único que cambia en color negro ellos también de ustedes pero la primera que salió de este año 2020 fue en color rojo los mismos detalles sin comparación a la primera que salió ahí lo están viendo no tiene tanto detalle al respecto solamente lo que hizo es el cambio de color y de base en lugar de tener una base negra tiene una base roja que hace buen juego sin duda alguna así que esta pieza igual que se anexa a la colección la otra pieza que les quiero mostrar es este 2018 2 challenger srt demon el año pasado salió esta pieza en su versión básica en color totalmente un color rojo con una franja de color negro en la parte superior media este tiene más detalles sin lugar alguna y lo están viendo ustedes lo logran ver tienes más detalles y tiene más patrocinios en en la tarjeta y le están llegando a ver ustedes en cuanto al auto también tiene más patrocinios la tarjeta realmente es el mismo auto ahí están los también ustedes la parte trasera no tiene más que por relieve igual que la parte frontal no más por relieve del auto y pues una franja que recorre todo el medio del auto dice aquí en la parte superior dice srp ahí dice en la parte superior dice srp haciendo solución al srp demon bueno y una pieza y uno de mis casting verdad favoritos y esperados que nunca no me esperé en absoluto nunca me había esperado que iba a llegar pronto ya aquí a las tiendas de la localidad siguiente pieza que vamos a mostrar es esta high beam esta high beam es la variante de los juegos olímpicos que sale por primera vez en color rosita color rosa fuchsia y muy bueno digo rosa fuchsia bonito como el que están viendo ustedes aquí de la base probablemente en color lugar de blanco era rosa y la base en la negra me acuerdo bien que salió en esa primera no blanca en este color de base que están viendo ustedes es el color que tenía la primera que salió y lo que está viendo de blanco el color de la base nada complicado en absoluto y pues éste hace alusión a los gimnastas artísticos en este caso que tiene de los juegos tokyo 2020 que vaya se suspendieron por la contingencia del srp 2 o traducido ya coloquialmente como kobe 19 así que ahí lo está viendo y pues bueno que lástima que nos hicieron los juegos olímpicos siguiente pieza ya para no alegrar punto el vídeo es este 2017 lamborghini ur2 perdón lamborghini ur2 2017 viene bonito y fue uno de mis castings favoritos y es uno de mis castings favoritos mejor dicho y fue uno de los castings esperados para mí este año tiene la tampografía en la parte trasera dice la parte trasera urus y en medio dice luego de lamborghini en la cristias muy pequeñas la parte lateral no tiene tanto detalle solamente de color único amarillo la parte delantera tiene esos faros de color vaya los faros tal cual de color blanco con negro y en medio aparece el logo de lamborghini bonito castigo que está muy ligero no está tan pesado que digamos como otros castings que he mostrado estamos expresando para este casting de tokyo que de lamborghini así que bueno solamente es un detalle extra que quiero mencionar siguiente pieza que les quiero mostrar es esta en la colección que va a ser nada más y nada menos que el de videos yellow submarine en esta versión nueva de hot wheels de 2020 pero que tiene ilusión diferente está en comparación a las otras versiones que ha sacado últimamente hot wheels en los últimos dos años ya salió la primera edición en 2016 luego sacaron una segunda edición en 2017 la tercera edición de 2018 y en este año 2020 es la cuarta edición porque el año pasado 2019 no lo sacaron lo sacaron en 2020 dos años después de su tercera edición que fue en 2018 pero ésta tiene una nueva ventaja que en este caso es nada más y nada menos que un crasher con básico ahí no se nota tanto pero en medio de sus pantallas a un ladito se nota con trabajos una ruedita en color gris o en la parte de aquí superior no se nota por la luz casi pero miren hay casi casi donde está apuntando mi dedo ven como un circulito verdad aquí donde está casi la donde está la mera punta del dedo están viendo ustedes un círculo a un lado de la hélice que está aquí la última hélice del suma y no aquí hay un círculo bien está un círculo que es el único círculo que están viendo ustedes ahí en medio de sus pantallas ese círculo está luego del cacho con básico no se notó mucho me costó tampoco identificarlo pero ahí está con el caso de que digan a pues es un th básico si si es un th básico si tiene esta franja de color azul oscura porque esta es la versión de 2020 nosotros 2020 tiene esa franja de color azul es un morado casi siguiente pieza es esta 1996 chavale impala ss diseño tan bonito solamente la parte del único que no me concieron me venció en la parte trasera que no tiene tanto detalle solamente el jugo de relieve y la parte frontal si tiene detalles en la parte frontal y el logo de chevrolet muy tallado muy pequeñito mientras y tengo que las direccionales y nada más nomás es un diseño liviano largo es un auto muy largo a mi gusto personal es un auto muy largo pero bonito sin duda alguna y lo están viendo es un auto más clásico más original así que bueno igual se anexan a la colección la siguiente pieza es en este maglaren speed speed hill este maglaren speed deal este auto también es uno de mis buscados de mí de este año para mi gusto me encanta a mí los mclaren sin duda alguna un auto deportivo me gusta más todavía que las camionetas pero me gusta más este tipo de autos deportivos ahí están viendo el maglaren speed deal bonito detalle es plástico lo de arriba así aunque tiene una franja y lo están llegando a dar una franja roja que cubre la parte casi la parte trasera la parte trasera no más tiene unos cuadros rojos y los también unos unas calaveras unas líneas pequeñas líneas rojas aquí en en medio de su pantalla los también unas líneas rojas que eso hacen son las calaveras de las direccionales y la parte frontal tiene nada más que el logo de maglaren en medio esta línea pequeña que lo están viendo pero ese es el logo de maglaren y nada más esa es la pieza que presenta una muy bonito diseño y realmente que se anexan a esta colección ya para terminar ya faltan poquitos pies ya faltan tres más en este caso es el aston martin 177 este aston martin esta caja n supuestamente sea el aire de esta caja n sin duda alguna pues me salió este caso el básico pero espero primeramente ellos que me toque el aire porque si no es una pieza que ando buscando para mi colección y me recuerdo tanto pues por parte recuerdas de mi papá y pues no un auto que le gustó a mi papá me acuerdo bien que este auto que lo lleve a tener de pequeño y todavía lo tengo todavía lo conservo pero creo que aquí lo tengo a la mano es este mismo si se dan cuenta es el mismo es este aston martin 177 ahí dice mira aston martin 177 es el mismo esta es la primera edición que salió y ahora esta es la última edición que ha salido últimamente este año 2020 por fin sale y en verdad espero que me la llegue a encontrar primeramente yo es un este en id creme sin duda alguna sería una bonita pieza que voy a tener guardada y recordada por mucho tiempo la verdad y pues también se anexa a la conexión esta pieza y sin mencionarles y me falta mencionarles que la parte frontal tiene detalles en los faros delanteros relieve en la entrada de aire y la parte trasera nomás tiene el relieve de los faros y nada más mientras que en la parte lateral tiene una línea que se inclina más hacia la derecha del auto si lo voy a si lo están viendo de esta manera hacia su derecha es cuando se inclina este más bien esa línea no tanto en medio así que bueno ya para terminar la penúltima pieza vamos a mostrarles este Hudson Jordan 1952 qué bonita pieza a mi gusto ya salió antes en una variante en esta caja D del año 2020 la caja D salió en color gris y por fin sale con una variante en color casi morado viene detallado tanto por arriba como las laterales y la parte trasera no tiene tanto no tiene más que el poder relieve al igual que la parte frontal no tiene faros no tiene detalles de los faros así que solamente pura tampografía ahí lo están viendo en 817 y ahí dice Hot Wheels Hot Wheels Red Squat ¿por qué? porque es desde la sección de Red Squat digo Red Squat perdón Red Squat así que pues vaya ya por fin tengo su segunda variante así que se anexa a la colección y por último ya por fin para terminar con este video es este Soft Up este por fin este auto que por fin hace alusión a los Juegos Olímpicos de 2020 ya por fin completaría todas mis piezas de los Juegos Tokio 2020 por fin ya las completaría por fin gracias a Dios ya tengo toda la serie completa incluyendo el TH y este qué tiene de ventaja pues simple que este caso hace alusión al deporte del surf ahí lo están viendo y ahí dice surfing pues del surfeo para que me entiendan y pues estaría bien si como me recomendó hace rato mi amigo Juanjo me dijo que estaría bien que se le quitaran los remaches quitaran las llantas y lo pusieras con un diorama así simple y hubiera quedado muy bonito no sé si a alguien se le ocurra hacer eso pero espero que mi amigo Juanjo lo haga lo más pronto posible porque me gustaría ver ese trabajo de mi amigo Juanjo Wills pieza bonita, ligera, tiene bien detallado el personaje más que el de la patineta mucho mejor todavía y esta es la primera edición y si se encuentra la tarjeta viene bien detallado hasta el detalle del agua cuando está surfeando el personaje y sin duda alguna ya por fin ya tendría o completaría mi colección de los juegos Tokyo 2020 de este nueva por fin sección quién sabe si en el próximo año saquen una versión 2021 aunque lo dudo mucho pero nada es imposible así que terminaría esto por mi parte y por último la última pieza que pude conseguir al final del día casi en la noche fue nada más y nada menos que otra nave de Rick and Morty en este caso con una navajita con esta navajita o con este sensor pero pues aquí están, ahí lo están viendo ya por fin lo puse aquí, ahí no creo que se pegue aquí en la tela miren si piensan que es el mismo, no es el mismo aquí está otro que es el que le mostré ahorita pero este va a tener una diferencia que va a ser abierto así que vamos a ver y vamos a darle crán a la lacrán así que les vamos a abrir cómo está esta pieza y vamos a ver qué tal qué tal queda esta pieza por fin vamos a ver qué resultado da esta pieza en la colección por fin, uh la la tiene una basecita aquí está la nave, ya por fin la saqué bien ya está libre de su empaque ahí está viendo el arte de la tarjeta de Rick and Morty que está Rick y por bueno ya para por fin deshacernos de esta pieza y ahí está, dice luego Rick and Morty y tiene advertencias, tiene advertencias porque tiene piezas muy pequeñas así que bueno, ya la hacemos a un lado de esta tarjeta y vamos a quitar la base ya, esto es lo que viene, un plástico aquí así que ya, lo voy a hacer a un lado esto lo voy a hacer a un lado esto y ¡ah! su madre, esto está pesado esta nave está pesada ahí lo están viendo, véanlo tiene esos detalles bonitos esta nave tiene esos faros así están viendo lo de parte frontal tiene esas calcomanías que tiene siempre de la rana de Rick and Morty aunque realmente tiene una alusión muy bonita tiene franjas bonitas de color amarillo si lo están viendo tiene esas franjas de color amarillo bien detallado aquí tiene dos tambos de basura que son sus propulsores un tubo de ventilación y sí, lo único plástico es la cúpula que tiene esta nave tiene bonitos detalles interiores ahí están los dos asientos el volante de nave y realmente viene bien limpio este diseño porque si ven la serie en sí esta nave está bien sucia está bien maltratada pero aquí viene bien detallada otro detalle que me doy cuenta en comparación a las otras piezas que no tienen de esta serie de rato y de las anteriores es que por fin tiene el logo de Rick and Morty aquí exactamente como la serie y si piensan que estos son raras no, no son raras miren aquí lo voy a rodar miren para creer que no es rama miren voy a rodar miren no rara y dicen ah pues es por tal vez por la tela no, no es por la tela nos voy a mostrar otra pieza que puede rodar mira vean pero esta no, no rara solamente gira mirenlo va a ser lo único que hace para girar pero hasta ahí ¿por qué? por la base en sí por este bulto que tiene si se encuentran veanlo si lo ven ese ahí tiene un relieve muy alto pero no son raras estas no son raras para nada solamente solucionan raras pero no no lo son y si si preguntan es primera edición si, si es primera edición esta pieza ahí dice abajo 2019 que salió el prototipo y súmale un año de cuando fue dado de de producción o sea se hace 2020 en este caso y igual aquí dice Rex Shep 2019 Cartoon Airborne 2019 en este caso es la misma y aquí está viendo la base en este caso aquí tiene el logo de Hot Wheels hace alusión al logo de Hot Wheels este como que esta si se encuentran es el mismo logo de Hot Wheels esto que está aquí es el mismo logo de Hot Wheels esta curva que hace aquí así que bueno ya menos y vamos a poner la pieza en su lugar vamos a ver cómo queda cómo quedaría esta pieza aquí en orden creo que está un poquito duro de meter esta pieza déjenme ver si puedo si se pudo y aquí lo están viendo ustedes ya con su base respectivamente bonito sin duda alguna esta chuleta que en este caso es una de mis piezas que estoy esperando en esta nueva serie y por fin ya la tengo y pues gracias a mi amigo Juanjo Vries por echarme la mano últimamente y todas las veces que me he hecho de la mano créanme es un buen compañero y sin duda alguna pues vaya se me hace todo el apoyo que vaya a sacar en su próximo canal ya por fin pues espero que ya lo saque ya te estás tardando así que bueno realmente todo el apoyo tanto más como él porque él tuvo la oportunidad y la valentía de poder conseguir esta pieza así que bueno digo esta serie así que bueno se ha optado por mi parte me da mucho gusto poder platicar un poco con ustedes y que hayan visto este video muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta aquí al final a ver el video no se olviden de darle like suscribirse en caso de que no estén suscritos y por favor activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un video porque youtube es ojeis y no avisa así que ahí estamos ante cualquier cosa y sobre todo les deseo a todos un excelente fin de semana y sin duda alguna éxito en sus próximas cacerías les ha hablado su servidor carlos de su canal chalee wills nos vemos en un próximo video y cuídense mucho adiós chalee wills 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 chalee wills